Hola, estamos desde el campus Rodrigo Facio, acá en la Universidad de Costa Rica, haciendo televisión con sentido. Y hoy en 360 tenemos a Marinés Solís Quirós, diputada, colega de Ciencias de la Comunicación Colectiva y también con una maestría en administración. ¿Cómo le ha ido usted? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar por aquí compartiendo con ustedes. Lástima que no me invitan más seguido. Hace rato quería conversar con usted en todo caso. ¿Cuál ha sido ese mayor reto después de estos años de diputación, Marinés? Bueno, yo creo que retos hemos tenido muchísimos. Yo creo que estos dos años de esta nueva Asamblea Legislativa ha sido una asamblea que ha funcionado de una manera muy distinta como solían funcionar las asambleas anteriores. Y yo creo que eso, básicamente, como lo habíamos hablado la vez pasada, que teníamos esperanzas en esta Asamblea Legislativa, eran por dos componentes distintos y diferentes a las anteriores. El primero, la cantidad de mujeres que componíamos esta Asamblea Legislativa. Y la otra, la cantidad de diputados jóvenes que también estábamos entrando. Bueno, ya pasaron dos años, ya muchos pasamos la edad de la juventud, pero seguimos con Alma Joven, que es lo importante. La primera vez que la entrevisto es casualmente porque usted representa al sector del social cristianismo desde la juventud. Exactamente. En ocasiones, para legislar, toca dejar las creencias en la puerta, porque para legislar también hay que legislar para las mayorías. ¿Eso no ha sido una tarea compleja ya en el día a día? Sí, sí, por supuesto que es complejísimo y hay temas que hay que dejar de lado según lo que se esté viendo y según el proyecto o según la línea que queramos seguir para solucionar X, Y o Z tema. Pero yo creo que lo básico y lo fundamental es que por más que estemos legislando sobre el tema que sea, no podemos dejar nuestros principios, nuestros valores, nuestra carta social cristiana. Por ejemplo, ha sido un aliado que hemos tenido que trabajar siempre debajo de la manga, la carta social cristiana para el que se pone a leer. Yo no conozco a alguien que después de haber leído la carta social cristiana no se diga social cristiano. Es una belleza de cartas, una belleza de ideología la que tenemos nosotros, una carta renovada en el 2016. Entonces también después tiene componentes bastantes variables entre lo que ha sido el social cristianismo tradicional y también lo que es acomodarnos a la realidad y acomodarnos a como el mundo va cambiando. Entonces es súper interesante, pero para nosotros ha sido una guía fundamental dentro de la toma de decisiones. Por lo menos para mí, eso ha sido mi guía a seguir para tomar decisiones y para decidir hacia qué me voy a ir guiando según el diferente tema. Usted plantea un partido que tiene muchas iniciativas, pero también es un partido en el que le hemos visto puntos donde esas iniciativas parecen que también le predominan egos. ¿Cómo es esa vivencia cotidiana hoy en Asamblea Legislativa para ustedes, como compañeros y compañeras? Sí, yo creo que el tema de egos está en toda la política y ninguna fracción política puede decir que se sale de eso dentro de la Asamblea Legislativa. Voy a ponerle un ejemplo. La pasada elección reflejó mucho esa incompatibilidad de comunicarse. ¿Cómo lo puede leer? Inclusive usted ya hoy pasado el tiempo. No, yo no creo que sea incompatibilidad de comunicarse. Yo creo que es posiblemente la decisión de algunas partes de no tener la comunicación que se tiene que tener. Eso tiene que estar clarísimo. Por ejemplo, con el gobierno nos pasa actualmente. Porque nosotros como oposición estamos dispuestos a tener la comunicación, a tener el diálogo necesario para que construyamos y aportamos juntos. Pero el gobierno decidió no tener ningún tipo de comunicación con la fracción unidad. Entonces, hemos estado, por ejemplo, votamos hace un par de semanas el presupuesto extraordinario, el cual votamos negativo en la Comisión de Ascendarios. Y usted no crea que yo recibí una llamada del ministro de Hacienda o recibí una llamada del ministro de la Presidencia previo a la votación o post-votación para ver qué podíamos hacer para solucionar eso. Ningún interés en tener ningún diálogo. Es muy bueno esa acotación que usted hace del gobierno porque eso quiere decir que el gobierno ha sido un gobierno que no se acerca, al menos desde el ministro de la Presidencia, que es el que tiene que hacer esa labor para un poco tender puentes. Me voy a doler al anterior porque creo que es muy importante lo que le planteaba. Y no lo dejo pasar porque creo que en ese diálogo tan importante, por lo menos, el verse en bloque no fue así, Marínez. ¿Cuál es la versión auténtica que yo podría tener de por qué no verse en bloque en ese momento? Es que hay intereses particulares que les hicieron no juntarse. Pero te referís al bloque de la Unidad Social Cristiana con el gobierno. No. En ese proceso, por ejemplo, de elección en el directorio legislativo. Ah, esa última elección del último primero de mayo. Bueno, a ver, siempre salen intereses personales por encima y negociaciones por debajo de la mesa. Yo creo que no somos la única fracción que se liberó de esto el primero de mayo. Eso le pasa a muchísimos y ha pasado muchísimas veces. Entonces, nosotros, pues, estaba haciendo una negociación por la vía formal dentro del acuerdo, donde todos sabíamos que nuestro candidato a la presidencia de la Asamblea Legislativa era Pablo Oriberto Abarca. Última hora, liberación, quién era quien iba a aportar los votos. Eso lo teníamos clarísimo desde día uno, que iba a tomar la decisión de si iba a querer un directorio junto con el PAC y junto con Restauración Nacional o se iba a querer un directorio con la fracción unidad. Bueno, ellos decidieron al final firmar el gran acuerdo del primero de mayo con Restauración y con el Partido Acción Ciudadana, que es lo que está prevaleciendo dentro de las negociaciones de la Asamblea y dentro de la agenda. Y, al final, parte de la negociación de ellos era que no se vea el PAC en el directorio. Entonces, fue muy fácil poner a una persona que no era del PAC, salida de la negociación de la fracción unidad, y pueden comunicar hacia afuera que tienen un directorio de oposición. Pero, realmente, el espacio que se está utilizando es el espacio que la fracción del gobierno se dio, pero está dentro del acuerdo. Tanto es así que la fracción unidad no está dentro de ese acuerdo del primero de mayo. Entiendo. Marina, estoy del salto. Entonces, ¿se arrepiente alguna vez de haber votado algún proyecto? No, 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 no. Yo creo que las decisiones que uno toma, las toma en el momento que tiene que tomarlas y bajo las circunstancias en las que las está tomando. Y yo creo que esto no es para arrepentirse. Esto es para asumir responsabilidades y dice lo que dice y sigamos adelante. Se habla mucho de que los diputados y las diputadas reciben mucha presión en momentos determinados de grupos empresariales y determinados temas que se ponen a punto de legislar. ¿Ha recibido alguna vez presiones? No, no, y no he recibido presiones del gobierno, no he recibido presiones de grupos de interés. Por supuesto que existe gente que llega a conversar con uno y a plantearle las diferentes posibilidades. Habrá gente a la que tengo que decir, bueno, pues eso va con mi línea o hay que decirles, di qué pena, yo la verdad no comulgo con eso y me tendré que quedar afuera de esa decisión. Sí existen conversaciones de repente. Por supuesto, es parte del día a día de la política. Me parece que sería ilógico pretender legislar sin escuchar las diferentes partes. Pero además la participación ciudadana, que ha sido un tema de muchísima debilidad en la asamblea legislativa, en la toma de decisiones en general, que nosotros hemos intentado de alguna manera incluir con los temas y con los procesos que hemos llevado al parlamento abierto, no es fácil, la comunicación no es sencilla y ahora en tiempos de COVID, por supuesto que es todavía más complicado. Pero me parece que es una deuda que tenemos porque a la hora de legislar necesitamos también esa parte importante dentro del proceso de toma de decisión. Buenísimo, buenísimo. Estamos con René Solís, diputada del Partido de Unidad Social Cristiana, también colega desde las ciencias de la comunicación colectiva, una de las diputadas más jóvenes de su partido, pero también, obviamente, de la Asamblea Legislativa. Siga con nosotros, ya casi regresamos. Regresamos a la casa de don Rodrigo Facio, aquí en el campus, casualmente, que lleva su nombre, en la Universidad de Costa Rica. Estoy en 360 con René Solís. Marina, ¿cuáles podrían ser los temas más importantes que desde su liderazgo en el Partido Unidad Social Cristiana se han visto reflejados en proyectos? Bueno, muchísimos, pero yo creo que uno de los temas más importantes y que hemos tratado como fracción unidad de liderar es principalmente los temas de reactivación económica, de generación de empleo y de reducción del costo de vida. La primera vez que hablo con ustedes, usted me hablaba de todo el proceso fiscal, que es una de las conquistas iniciales, sobre todo en ese primer año. Sí, bueno, conquistas iniciales de las cuales, con el pasar del tiempo y dadas las circunstancias, se ha complicado un poco el escenario. Y estos días después nos ha tocado y nos va a tocar hacer cambios importantes o inclusive aplazar tiempos donde ya tocaban entrar en vigencia, por ejemplo, del IVA a la canasta básica, también del IVA para el sector turístico, del IVA para el sector construcción, que dadas las circunstancias, pues tocan tomar medidas que no esperábamos en aquel momento que sucedieron. Pero, bueno, creo que es parte de lo que nos toca vivir el día a día. ¿Reactivación económica, entonces, como un todo? Sí, bueno, a ver, yo no creería y yo no podría decir que el poner impuestos sea un tema de reactivación económica. Para nada, al contrario. Es importante que haga esa salvaguarda. Exacto, es que era una coyuntura en el momento que el país estaba necesitando para poder salir del hueco y del problema fiscal tan enorme que estábamos viviendo en ese momento. Que no es que hayamos salido de él, para nada. Estamos en un momento tal vez peor al que estuvimos en aquel momento, dadas las circunstancias. Ahora bien, el tema clave para mí, el tema medular para mí, es el tema de reactivación económica de generación de empleo y, como le dije anteriormente, reducción del costo de vida. No podemos pretender generar nuevo empleo, no podemos pretender reactivar la economía si seguimos siendo el país tan caro como somos en este momento. Pagamos la energía eléctrica más cara de la región, pagamos el combustible más caro también de América Latina, tenemos costos de producción altísimos, nuestras cargas sociales son grandísimas, hay cosas en las que no nos podemos meter, por ejemplo, la caja, yo creo que la caja hay que protegerla, la caja hay que cuidarla y eso no se toca, además es un tema constitucionalmente intocable. Ahora, hay temas que sí podemos tocar o con los que sí tenemos que trabajar para mejorar, como los costos de la energía eléctrica, por ejemplo, hay varios proyectos presentados por la fracción unidad para hacer que la energía eléctrica sea más barata, para que la gente pueda autoproducir su energía y que también puedan venderle sus excesos a Alicia, a las distribuidoras y que ellos así puedan vender tal vez a un costo mucho más barato de lo que les cuesta producir, lo que llamamos generación distribuida, ¿verdad? Y también el tema de los combustibles. Somos un país que paga combustibles carísimos, tenemos el impuesto único de los combustibles, que significa una porción muy importante dentro del precio que pagamos del combustible, pero que realmente la gente no la siente reflejada de vuelta en inversión y en cosas que le vayan a beneficiar en su día a día. Exactamente. Entonces, ahí es donde nosotros hemos presentado proyectos para que estos costos disminuyan y con solo que esos costos disminuyan, toda la cadena va a disminuir el precio y vamos a poder hacer nuestro país un país mucho más económico para invertir y para vivir. Hay algunos proyectos donde usted ha aparecido en la foto y que creo que es importante como hacer remembranza de ellos. Uno es la usura. Por ejemplo, me gustaría que me dé rápidamente posiciones al respecto de estos temas. El otro es el matrimonio militario, el otro es minería a cielo abierto y el último el FEST. Ok, vamos en el mismo orden que usted lo dijo. Usura. Bueno, Usura fue un proyecto aprobado ya hace, creo que dos semanas o tres semanas más o menos. El presidente ya firmó ese proyecto. Fue un proyecto que llevó de muchísimo trabajo y de muchísima negociación dentro de la Asamblea Legislativa. Logramos hacer que en la Comisión de Hacendarios de una ocurrencia de un 23% de tasa, porque a los diputados proponentes les parecía que era lo apropiado, logramos traer a los entes técnicos a la comisión, que viniera su jefe, que viniera el Banco Central y todos dijeron, esto es una locura, esto así no puede pasar, esto replanteémoslo y removámoslo. Entonces, logramos llegar a una fórmula de manera que el Banco Central y la su jefe son quienes van a decidir esa tasa de usura según esta fórmula y estas variantes que se utilizaron dentro del proyecto. Para el momento en que se aprobó el proyecto, estábamos hablando de que era un 39% para tarjetas de crédito y un 55%. Un descaro total, déjeme decirle. ¿Ah? Un descaro total, déjeme decirle. Es que, a ver, ¿por qué un descaro total? Hay costos y hay un montón de temas involucrados detrás de la razón de poner esa tasa de usura. Ahora, se supone que con esa tasa la exclusión va a andar por encima de las 100 mil personas que van a quedar por fuera del mercado. Nadie está en el negocio a perder plata. Yo eso lo tengo clarísimo. Y yo creo que usted también lo tiene clarísimo. No lo puedo debatir con usted en este momento porque si no nos vamos todo el programa. Pero voces autorizadas internacionales hablan de que la tasa de usura aprobada fue básicamente una celebración de banqueros. Pero, avancemos un poquito y hablemos de matrimonio igualitario. Bueno, pero no me dejo en el tema que andando. Porque a mí lo que me preocupa de esto y es lo mismo que ha dicho el Banco Central de Costa Rica y la SUGEF, es la exclusión tan grande que se va a estar generando con la aprobación de este proyecto. Yo quiero decir que yo lo voté a favor porque fue un proceso de negociación y a mí me parece que si yo estoy metida en todo un proceso de negociación y termino aceptando un punto, pues me toca después achacar y salir con mis compañeros a votar a favor. No como me ha molestado que otros compañeros han tenido negociaciones conmigo y después, como no estaban 100% satisfechos, decidieron irse a votar negativo el proyecto. Lo cual me parece una falta de moral, de respeto y de palabra ante una negociación. Me quedan dos minutitos y si podemos tocar esos otros proyectos que han sido muy importantes en ese tiempo. El matrimonio igualitario, la minería hacia el abierto y por supuesto el FES, que es muy importante para la universidad. Ok, el tema del matrimonio igualitario para nosotros es un tema sencillo, puesto que nuestra carta ideológica dice que garantizamos los derechos de las parejas del mismo sexo, pero el matrimonio igualitario es para hombre y para mujer. Y ese fue el trabajo que nosotros intentamos hacer. De hecho, fuimos los primeros en presentar un proyecto de uniones civiles para garantizarle los derechos a las parejas del mismo sexo. Al final el proyecto fue archivado y eso era adelantándonos a la resolución de la sala. ¿Minería hacia el abierto? Minería hacia el abierto. Me parece que es necesario en este momento, principalmente en Cruzita. Yo soy de San Carlos, conozco bien la zona, sé las necesidades tan grandes que hay en la zona. En este momento tenemos inmigración ilegal, tenemos tráfico de personas, tenemos tráfico de drogas, tráfico de armas, las condiciones socioeconómicas que se viven en el lugar, la contaminación, disculpen la palabra, tan vulgar que existe en este momento allá, requiere de la aprobación de un proyecto de minería a cielo abierto. Hay un proyecto presentado por mí y varios de mis compañeros diputados que autoriza la explotación de minería a cielo abierto únicamente en la zona de Cruzitas para que solucionemos el problema que existe en este momento y tampoco tengamos que abrir la minería en el resto del país, lo cual podría ser un elemento que complicara cualquier otro proyecto. Buenísimo. No vamos a apurar, Marina es diputada del Partido de Unidad Social Cristiana para qué se refiere al FES. Vamos a dejarlo para el siguiente bloque. Siga con nosotros, estamos haciendo televisión con sentido acá en 360. Estamos de regreso con Marinés Solís acá, diputada del Partido de Unidad Social Cristiana en 360. Nos referíamos en torno al FES, un fondo muy importante para las universidades públicas. Claro, yo creo que lo más importante de aquí, el debate que tuvimos ayer en la Asamblea Legislativa con relación al informe de la Comisión Investigadora sobre el FES es aclarar que todos, yo no creo que haya ningún diputado que no esté claro de la importancia que tiene la educación pública superior. Del escalón social que es la educación en general en el país, pero principalmente la educación pública superior. Y la preocupación más grande, por lo menos para mí, Marinés Solís, radica en la distribución de estos recursos. Y lo que se está dejando de hacer con estos recursos que fue la razón fundamental de ser del FES. Yo quisiera ver más estudiantes siendo beneficiados del FES, yo quisiera ver más estudiantes becados, principalmente quisiera ver más estudiantes de zonas rurales y de bajos recursos viéndose beneficiados por este recurso tan importante como es el recurso del FES y también una mejor distribución de las universidades en el resto del país. La mayor inversión del FES está en el gran área metropolitana donde las personas con las verdaderas necesidades tienen que movilizarse desde donde estén hacia San José en su mayoría para poder tener ese acceso a esa educación y poder salir adelante cuando realmente la educación pública debería estar buscando las estrategias para llegar a donde están las mayores necesidades, para darle la educación y las oportunidades a esa gente que tiene las necesidades más fuertes. Varios diputados hacían señalamientos sobre el informe que se realizó y específicamente hubo comentarios bastante desafortunados a tono de que parecía si fuese una defensa en el que no existían nunca citas textuales que demostraran la argumentación para sostener esas realidades. Inclusive Dragos Donalescu y Doña Soy Labolio le generaron tiempo el día en esa semana casualmente al diputado Villalta para que pudiera expresarse en torno a eso. Ayer usted inclusive da declaraciones en torno a la autonomía universitaria también que tiene que ver con la constitución política. El FES es de preocupación y sobre todo por la gran cantidad de estudiantes que usted ahora mencionaba que son becados para que puedan estudiar su grado. O la mayor cantidad que deberían además de ser becados que no están siendo becados y la mala distribución. Yo conozco muchachos que salieron de colegios privados donde pagaban mil o dos mil dólares al mes y resulta que ahora están en la Universidad de Costa Rica becados además porque vienen con condiciones de educación superior a lo que traían los muchachos posiblemente de colegios públicos y de colegios rurales principalmente y resulta que vienen con excelentes notas y también tienen beca adicional aquí y cuidado y no hasta ninguna ayuda adicional económica cuando vienen de colegios donde pagaban mil o hasta dos mil dólares al mes. Eso no es una verdad absoluta Marina. Hay datos importantes yo conozco gente yo misma conozco gente en esas condiciones. La Universidad Pública Marina beca casualmente también a una gran cantidad de estudiantes por su condición económica. No por supuesto yo no estoy diciendo que no lo haga lo que estoy diciendo es que debería hacerlo más y debería tener más interés en esta gente de estos pobres que quieren salir adelante. Más del 80% son becados por su condición económica. Sí, pero un porcentaje de beca no es que tienen el 100% de la beca como te digo yo conozco también muchísimas personas que tienen condiciones económicas súper favorables que pagaban millones en colegios privados y resulta que aquí también están 100% becados por las buenas notas que está bien a ver pero me parece que debería haber esa regulación que debería haber ese seguimiento para que estas personas que sí pueden aportar estén aportando dentro de la universidad y la educación superior. La pandemia ha afectado mucho a todas las personas en diferentes condiciones socioeconómicas la zona que usted representa el norte del país ha vivenciado momentos muy difíciles casualmente también por el movimiento migratorio usted me podría dar una reflexión desde qué se está haciendo desde su partido para colaborar mucho en esa zona ahora se me hablaba por ejemplo de minería si Alberto pero qué otras cosas se pueden estar haciendo aquí lo más importante en este momento para nosotros la zona norte que es una zona que está muy afectada en este momento vulnerable también es una zona muy vulnerable por supuesto a ver mi llamado al gobierno sobre la planificación y sobre el trabajo paralelo que debe haber con el equipo que está viendo los temas de salud y el equipo que debería estar viendo los temas económicos un equipo ausente yo no sé si usted lo ha visto yo no sé si usted lo conoce pero yo no conozco al equipo económico del gobierno que esté trabajando en atacar el problema no secundario es un problema primario que además ha aumentado la pandemia con el tema del desempleo en la zona la fortuna de San Carlos es un distrito enorme es un distrito mucho más grande que un montón de cantones del GAM es un distrito al cual se le está generalizando la situación sin hacer un análisis segmentado entonces es una zona turística enorme es una zona que tiene una cantidad como 80 diferentes tipos de hospedajes 150 tipos diferentes de actividades y se generalizaron pararon todo aquí se cierra cuando hay un foco de infección en este momento afectado que está a 30 kilómetros aproximadamente de la zona turística de la fortuna aquí lo que pasa es que hay un gobierno sentado en escritorio tomando decisiones desde el GAM sin conocer y sin ir a hacer los análisis de cada zona específicamente y se están tomando decisiones a la ligera cuando no se está tomando en consideración que hay que trabajar en dos variables la parte de salud ¿cómo lograr esa reactivación en esa zona? bueno primero hay que dejar a la gente a trabajar primero el gobierno necesita cambiar el discurso de quédese en casa aprenda a salir todos tenemos que aprender a salir todos tenemos que tomar las medidas que nos corresponden bueno pues en buena hora ya el gobierno decidió pedirle mascarillas a todo el mundo cuando hace dos meses jamás ponerse una mascarilla bueno ya ya el gobierno ya el gobierno decidió poner las mascarillas entonces pues tocará también obligar a todo el mundo a tener los lavatorios adentro afuera de los negocios y que la gente se tenga que lavar las manos a la entrada a la salida pero hay que tomar las medidas y hay que aprender a vivir con la nueva normalidad pero la gente tiene que poder salir porque la realidad de los costarricenses de a pie no es la realidad de los tomadores de decisión aquí sentados en oficinas recibiendo su salario fijo estén en la casa o estén en oficina trabajando la realidad de la gente de a pie es que tiene que salir a trabajar para llevar la comida y el sustento a su casa esa es la realidad de la gente de a pie y el gobierno no lo está viendo están muy bien están capitalizando con los bonos están capitalizando con los subsidios y están descuidando la posibilidad de que la gente reactive genere empleo la atracción de inversión están prohibiéndole a la gente la posibilidad de traer el dinero y el sustento diario a la casa hay un tema muy importante para nosotros como canal universitario de servicio público y es la posibilidad que se va a abrir tal vez inclusive en este mes de julio de que se pueda votar que el canal tenga cobertura en todo el territorio nacional esto a tono de una interpretación auténtica de la ley ya esto lo dio en su momento la comisión marines como vería que el canal 15 universidad de costa rica tenga cobertura en todo el territorio nacional muy bien a mi me parece que la comunicación debería de llegar a todos los costalvicenses de la misma manera y eso es parte de romper las brechas la brecha digital la brecha de comunicación la brecha de acceso a información que existe entre las personas que viven en el dam y las personas que viven fuera del gran área metropolitana la gente de las zonas rurales hablando de brechas de los chiles del pavón de los chiles en adelante no existe ni siquiera energía trifásica es algo básico para que una planta se pueda instalar en una zona que exista energía trifásica para poder encender las máquinas por supuesto que tampoco ni siquiera llega fibra óptica ni llega ninguna posibilidad para que los chiquitos que mandaron a la casa a clases virtuales ni siquiera tienen la posibilidad de cómo encender un ipad de cómo poner su teléfono un teléfono asumiendo que tienen para poderlo conectar a internet esa realidad se vive en muchos lugares de este país así es basta con caminar y moverse casualmente a las a las costas también así es muchas gracias por estar con nosotros marina gracias a usted acá hacemos televisión con sentido siempre para ustedes sigan nuestra programación y siempre es un gusto tenerles hasta luego chau 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 Gracias.